Si creías que el lado malvado de Zac Efron solo lo verías al interpretar a Ted Bundy en la película Extremely Wicked, Shockingly Evil-Anne. Vile, te equivocas, ya que lo podríamos ver como un villano en la nueva conta de Batman. Incluso en redes sociales, ya existen fanarts de cómo se vería Efron en la piel de este personaje. Pero, ¿quién es Red Hood? En la historia de DC, Red Hood es Robin. Sí, el compañero de Batman. Se dice que el Joker nunca mató a Robin, en realidad, si yo vivo. Y con un terrible rencor hacia Batman por abandonarlo, así que Robin regresa pero como Red Hood para vengarse del justiciero. Aunque esto aún es un rumor, muchos fans esperan que Efron interprete a este villano. ¡Suscríbete al canal!